Bienvenidos para hacer este estofado riquísimo de res al horno y estos son los ingredientes carne de res de la que tú con puedes conseguir que es carne de res blandita este es cachete cachete de res y estos son los ingredientes que te los dejaré en una foto montada al final vinagre es vinagre blanco aceitunas olives aquí tengo pasas raisins y estos ingredientes son al momento de licuar que es pimienta orégano anís clavo y hojas de olivo de laurel perdón de oliva de laurel comino una pizca de comino aceite para sofreír las dos chiles agua que es como un litro la necesaria y en este par en este sartén tengo cebolla tomate chile guajiro y cinco ajos pelados limpios y un chile ancho pasilla y los chiles pico de pájaro que son como 5 pico alrededor de 5 o 6 no mucho para que no pique y la pimienta la vamos a poner donde vamos a sofreír las los chiles y los demás ingredientes dos papas grandes de las que tengas un consomé de res o de pollo el que tú tengas amiga amigo y vamos a proceder con el comienzo del principio y va a ser quitarle a los chiles los tallos donde estuvo colgado y partirlos un poco más para sofreírlos en una cucharada y media de aceite con tres tomates la mitad de la cebolla a la cebolla vamos a desdejarla un poco queremos no más una pequeña freída no lo queremos tostado y vamos a ponerle más o menos al aproximado de la cucharada de aceite y lo vamos a llevar a la estufa ahora aquí vamos a necesitar también un contener de aluminio como el que estás viendo un recipiente de aluminio que es más rápido para cocerse vamos a picar la carne en pedazos cuadros cubos pequeños ni tampoco muy pequeños porque la carne tiende a encogerse porque tira sus jugos y retiramos los excesos de grasa y es así como vamos a sacar el aproximado como para cinco platos cinco raciones con su respectivo acompañamiento y la grasita la retiramos y si en tu caso quisieras dejarla está bien no hay problema pero te advierto que cuando ya esté el guiso el todo todo ya montado y organizado se va a ver una capa gruesa arriba de grasa y pues a muchas personas no le parece eso pero este es el momento y vamos a ponerle sal la cucharada de sal completamente y ahí la vamos a dejar reposar un momento ahora en esta parte de acá que es lo que te dije que te había comentado lo vamos a sofreír poquito los chiles la cebolla y el tomate lo vamos a poner también en la sartén y ahí está hirvió le puse el agua caliente y luego tapé y ahí lo pagué y es todo no más nada y ahora ya en esta parte ahí tengo la carne le puse las papas le puse las aceitunas y también la carne mixteada con todo ahora lo que estuvo en la sartén por más o menos de cinco minutos que se reposó lo vamos a licuar completamente todo 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 con las otras especias que tenían en el plato en el platito blanco y es así como vamos a sacar lo que es el jugo con el que se va a cocer en el horno pone un trapo para que no te vayas a a derramar o a chorrear de del chile porque está caliente eso ocurre cuando está caliente y ahí está vamos a tratar de que se licue bastante bien generoso antes de adicionar los demás ingredientes y ahí le puse el orégano el laurel el anís los clavos de olor el consomé de res el romero puede ser verde también amigo amigo como tú lo desees y ahí me sobró un poquito de pimienta ya y la puse también todo así más o menos va a venir quedando ya licuada toda la situación y vamos a necesitar un colador para para tratar de quitarle los excesos enteros de lo que es ya esta salsa que hicimos ahí está mira como te lo revuelvo a repetir repasando la carne la papa las aceitunas y las pasas todo revuelto y ahí vamos a poner el comino un poquito es una pizca no mucho si no te gusta el comino omítelo no es problema y ahí ponemos lo que licuamos todos los ingredientes esta fusión de sabores que le va a dar un sabor y un toque muy especial a la comida casera mexicana que se hace en diferentes partes del mundo y ahí te vas a ayudar con una espátula porque está caliente y te puedes quemar así como lo estoy haciendo yo con una cuchara para tratar de que llegue a todos los espacios a todos los extremos la salsa más que nada si tuvieras tiempo pudieras ponerlo marinar toda la noche está bien y al siguiente día cocinarlo sería más potente y más profundo y ahora en este paso que estás viendo lo tapamos con doble aluminio porque traes tu tapadera este recipiente de este contener y se sella completamente y es más rápido la cocción y es alrededor de una hora y media toda la cocción ahí lo puse a 350 fahrenheit 177 grados celsius por una hora y en una hora regresé lo saqué para ver cómo iba cómo iba la cocción la carne que es lo principal que la carne esté blandita que esté comible que esté no esté a punto de desbaratarse que esté entera y mira ahí es una hora de lo que lleva cocinando ya todos los sabores unidos el dulce de la pasa lo salado de la aceituna es el momento de probarlo y ver cómo andamos de sal ahí es el momento donde si tú quisieses añadirle algún ingrediente extra más que tú quieres porque lo vamos a regresar al horno por otra media hora más me di cuenta que en mi caso la carne le falta un poco más y es así como lo llevé otra media hora más en total una hora y media y estuvo completamente todo el estilo el guiso al horno muy riquísimo para estas fiestas que vienen de navidad o cualquier festejo que tengas en camino fácil de hacer y lo puedes hacer también de puerco amigo amigo no necesariamente de res los dos salen perfectos con los mismos pasos y después de la hora y media así vino quedando la carne en su punto comible y la papa y todo estuvo delicioso muy rico para acompañarlo con arroz frijoles pasta con lo que tú desees amigo amigo espero que te haya gustado en este vídeo de carne al horno y nos vemos en una siguiente en la cocina con ernesto no se te olvide suscribirte a mi página y darme like y sígueme para esto y otros más vídeos y nos vemos en una siguiente intervención y mira qué ricura mira qué ricura muy delicioso estuvo y pues todos los sabores conjugados en un mismo plato lo vemos en la siguiente en la cocina con ernesto y saludos a todos y a todas de aquí desde houston texas para el mundo adiós y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.